Parte de algunas cuestiones más de ámbito técnico y diversas, y por concentrar en un par de ideas el mensaje, quizás son dos cuestiones las que le hemos dedicado más tiempo. Por un lado, el tema de la financiación autonómica. En el mes de enero, las comunidades autónomas enviamos al Gobierno nuestra posición respecto de la propuesta inicial que había planteado el Ministerio, y desde entonces no hemos vuelto a tener noticias, no hemos tenido respuesta a lo que planteábamos las comunidades autónomas, y tampoco hoy aquí se ha abierto un debate en este foro, que es un foro multilateral. Paradójicamente, justo en el día de hoy hay una reunión bilateral con una única comunidad autónoma, y nosotros en modo alguno lo que queremos es que lo que no se trata en un foro multilateral, como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se pudiera tratar en una reunión bilateral por parte del Gobierno de España con una única comunidad autónoma, y por tanto, que lo que afecta a todos se trate en un foro donde estemos todos, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y esto es lo que nos está preocupando en este momento, que tenemos reuniones bilaterales, que hemos enviado documentación, pero que no tenemos una respuesta global a esta documentación, y mucho nos tenemos que son cuestiones que algunas comunidades autónomas sí están tratando individualmente con el Gobierno, particularmente una comunidad autónoma sin que lo estemos haciendo en este foro global. Y en segundo lugar, se ha planteado cuál es la distribución de este escenario de lo que es el déficit público para el próximo ejercicio. Nosotros lo que constatamos es que una gran parte de las competencias recaen en las comunidades autónomas, y sin embargo el déficit asignado a las comunidades autónomas es 12 veces menos del que se reserva el Estado para sí mismo, y esto es una distribución claramente asimétrica, porque nosotros no decimos que el Gobierno tenga competencias, pero es muy evidente que el gasto público en España no supone que el Estado gaste 12 veces más que las comunidades autónomas, y sin embargo sí se reserva 12 veces más de déficit que el que se asigna a las comunidades autónomas, y esto pone en dificultad las competencias que tenemos asumidas, que en nuestro caso concreto es la sanidad, la educación, los servicios sociales, o cuestiones como los incendios, y relacionando ya con lo primero, pues es muy evidente que cuando hablamos de financiación autonómica, lo que se ha puesto en valor en estos últimos tiempos es que hay determinado gasto vinculado al territorio, y el gasto de extinción de incendios y de política forestal tiene mucho más que ver con el territorio que con la población, y por tanto si se abre el debate de la financiación autonómica es muy importante considerar que hay comunidades autónomas que estamos gestionando un patrimonio que es de todos los españoles, y que ese patrimonio, el gasto, tiene mucho más que ver con el territorio que con la población, y por tanto se pone en valor algo que hemos dicho siempre, que hay un gasto público que gestionamos las comunidades autónomas, que es un gasto público relacionado con el territorio, y por tanto las variables vinculadas al territorio son variables muy importantes a la hora de considerar los modelos de financiación autónoma. Gracias por ver el video.